Hay obra, ¿no? Hay obra, ¿no? Hay obra, ¿no? Hay obra, ¿no? Pero aptos Tú metiste a traer los poderes Y los son tales, tales, tales El lunes suena Ya, pero... No, no, no hay paseo, nada O sea, ¿cómo me aseguran? Que vas a desconfiar de... Y... Me pasen irte aquí, carajo Jamás No, sí, sí, sí No te voy a estar hueleando Jamás, jamás estaría Ok, te...